¿Quién es el yo soy? El gran yo soy, el yo soy el que soy, Jesús de Nazaret, aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Aquel que dijo yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, aquel que dijo yo soy el pan de vida Pues ese gran yo soy ahora está hablando a tu vida y te dice claramente yo, yo soy el que borro tus rebeliones, quiere borrar tus rebeliones Empezando desde tus pensamientos, ya no quiero más que te acuerdes del pasado Ni que hagas memoria de las cosas antiguas, yo, yo soy el que borro tus rebeliones